Al día de hoy, con estos resultados emitidos por el INE, podemos informar que participó una participación del 60.2 por ciento de los ciudadanos, es decir, estamos hablando de 59 millones 307 mil ciudadanas y ciudadanos, de un total de 98 millones 517 mil registros. Se pudieron instalar 99.9 por ciento de las casillas, es decir, 170 mil 159, de un total de 170 mil 182. También señalar respecto al voto desde el extranjero que hubo una participación importante, 76 por ciento, es decir, 197 mil 203 votos emitidos, de un total de 258 mil 461, comparado con 2018, donde hubo una participación del 54 por ciento, creció bastante el voto en el extranjero. Estamos hablando de votos emitidos por internet, votos postales y también los votos presenciales. Vimos muchísima gente formada en las 23 sedes consulares. Los resultados ayer expresados por el INE son los siguientes en rangos ya muy cercanos al resultado final. Para la presidencia de la República, el triunfo para Claudia Sheinbaum, por el partido Morena, PT y Verde, en un rango de 58.3 a 60.7 por ciento. Xochitl Galvez, por el PAN, PRI, PRD, en un rango del 26.6 al 28.6 por ciento. Y Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, en un rango de 9.9 a 10.8 por ciento. En el estado de Puebla, el triunfo para Alejandro Armenta, por la coalición Morena, PT Verde, en un rango de 58.8 por ciento a 61.7 por ciento. Después Eduardo Rivera, por la coalición PAN, PRI, PRD, en un rango de 31.2 a 34 por ciento. Y finalmente Fernando Morales, por Movimiento Ciudadano, en un rango de 3.7 a 4.4 por ciento.